¡A ver esos huevos arriba! ¡Arriba! 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 ¡A ver el grito de las mujeres! ¡A ver el grito de las mujeres! ¡Somos tridimensionales! ¡Despierta! 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 ¡Y yo quiero ver esos huevos arriba! ¡Arriba! ¡Despierta! ¡A ver más recio, Mendy! ¡ rehiems dicho! ¡Cierto! ¡Derecha! ¡Sin conexión! ¡Cierto! ¡Despierta! 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 ¡Claro! ¡Increíble!js ¡Despierta! ¡Sígueme! ¡Sigueme! ¡Arriba! ¡Arriba! un paso izquierdo y un paso derecho un paso izquierdo y un paso derecho un paso izquierdo y un paso derecho vamos 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 a ver quiero ver una rueda en la pista pero una rueda grande arriba guerrero a ver una rueda grande quiero ver una rueda grande aquí en la pista ven haciendo en la rueda somos tridimensionales en los roditos 15 años de Wendy y este flujo vamos arriba 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 y ese grito a ver quiero una rueda pero grande a ver una rueda grande a ver una rueda grande a ver todos vamos haciendo una rueda porque vamos a comenzar el tridimensional a ver esa rueda que se va abriendo esa rueda vamos a invitar al papá de la quinceañera hacia la música entre ustedes más griten el papá de la quinceañera se quita la ropa ahí viene suéltala así y se me nega y se me nega 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 Aquí nos damos cuenta quién manda en Guerrero, si los hombres o las mujeres. Si ustedes gritan más fuerte por la mamá, es la que se va a llevar el premio. Si gritan más por el papá, es el que gana. Porque la mamá baila. ¡Así! ¡Suéltale! ¡Suéltale el papá de la quinceañera! ¡Baila! ¡Así! ¡Se menea, se 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 m ¡Ganó el papá! ¡Ganó la mamá! Comadre, es Dios teño. Suéltalo para la mamá para que vean que en Guerrero como bailan las mujeres. ¡Así! ¡El grito, el grito, el grito! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡El grito, el grito, el grito, el grito, el grito! ¡Abajo, abajo! ¡Mira la mamá, mira la mamá! ¡Volga el palma, volga el palma! ¡Y mira la mamá, afuera la blusita! ¡Afuera la blusita! ¿Ya vieron cómo se baila en Guerrero? Ahora vamos a arrancar. ¿De dónde hay gente esta noche? Yo pregunto. A ver. ¿Jalisco? Sí, pero no te atravieses. ¿Sonora? ¿Lichuacán? ¿Sonora? ¿Por andar abriendo la boca, pásale para el medio? Pásale para el medio, comadre. ¿Cómo de que no? Eso le pasa por andar abriendo la boca. Pásale para acá. Comadre, venga para acá. Ella las va a representar. Quiero ahora una mujer de Guerrero. ¡Una! Comadre. Estás contra su nombre. Usted no baile, ¿eh? ¡La de Guerrero baila! ¡Así! ¡E,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,...., ¡Ain Y el primer es mujer Espérame Comadre, estás lista Le vamos a ganar a los de Guerrero Nada más que ten cuidado Porque en Guerrero matan con manchete Vale, comadre Bravo, véngase para acá ¡Ahí va! ¡Solera! ¡Suéltala así! ¡Ahí va! 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 ¡Ahí ya están los aguas, aguas, aguas! ¡No se avienten, por favor! Si alguien se... A ver, ya nos volaron la cámara A ver, la cámara de aquí, ¿dónde está? Bueno, ahorita la van a buscar, compadre A ver, échame la cámara por ahí Quien se quiere y no va a dejar salir a nadie A ver, ¿quién es usted? ¿De dónde? ¡Arriba la gente de la cranera! Quinceañera ¡Tú me vas a decir quién gana de estos dos Quién mueve mejor el esqueleto Quién mata mejor el gusano ¡Vámonos! ¡Con la añadid! ¡Suéltala, tridimensional! Espérate, espérate Nos duele a López ¡Listo! ¡Suéltala! Por nuestro suena y dice ¡Suéltala, tridimensional! El grito de la mujer ¡Suéltala, tridimensional! Alcabazo, compadre, espérese tan cierto que hay niños. Vete para acá, jugando. Aquí nos definimos. ¿Lista, Wendy? Tú eres la juez de esta noche porque le da pena. Suelta la tridimensional así. ¡Lista, Wendy! ¡Lista de los hombres! ¿Quién ganó a los hombres o las mujeres? Trae porras, ese hombre, ¿verdad? Así estoy yo. ¡Las mujeres! ¡Los hombres! Como que despertaron los hombres, chequen el dato. ¡Las mujeres! ¡Los hombres! ¡Los hombres! Yo siempre he dicho que las mujeres ganan. ¡Los hombres! 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 ¡quinhones! ¡Los hombres! ¡Los hombres! y 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 Gracias señores, no les queremos decir adiós y nos aporta un nuevo tridimensional. Lás de 88 los mejores eventos. Esperamos que se hagan pasado de lo mejor en los bonitos 15 años de Wendy. Este baile sigue, se van a quedar en compañía del grupo que ya está listo. Un saludo hoy para nuestro padre Daniel. Y el grito de las mujeres. A ver, el grito de las mujeres. Arriba de América. Arriba de las chivas. Bien, se van a quedar en compañía del grupo. Por nuestra parte ha sido todo, con permiso. Gracias y hasta la próxima.